Por el cojudo me perdiste La gente habla mal de mí, la gente inventa muchas cosas No me afecta lo que dicen, pero me duele que tú les creas La gente habla mal de mí, la gente inventa muchas cosas No me afecta lo que dicen, pero duele que les creas La gente habla mal de mí, la gente inventa muchas cosas No me afecta lo que dicen, pero me duele que tú les creas La gente habla mal de mí, la gente inventa muchas cosas No me afecta lo que dicen, pero duele que les creas Me perdiste, por el cojudo, por el cojudo tú me perdiste Porque más en los chismes me perdiste, tú ya fuiste Me perdiste, por el cojudo, por el cojudo tú me perdiste Porque más en los chismes me perdiste, tú ya fuiste Eso, una vueltecita, otra vueltecita Como bailamos con la super novel del Perú y las chicas indomables Es tu orquesta, super novel del Perú y las chicas indomables La gente habla mal de mí, la gente inventa muchas cosas No me afecta lo que dicen, pero me duele que tú les creas La gente habla mal de mí, la gente inventa muchas cosas No me afecta lo que dicen, pero duele que les creas Me perdiste, por el cojudo, por el cojudo tú me perdiste Por creer más en los chismes me perdiste, tú ya fuiste Me perdiste, por el cojudo, por el cojudo tú me perdiste Por creer más en los chismes me perdiste, tú ya fuiste Primicia 2019, me perdiste, por el cojudo tú me perdiste Me perdiste, por el cojudo, por el cojudo tú me perdiste Por creer más en la gente, por creer en los chismes me perdiste Por el cojudo, para tu guía Perú, con mucho cariño Mi conciencia limpiasta, no te falle, no confiaste en mi cariño Jódete ahora, no vengas mendigando amor, no caes Sin confianza no hay futuro Mi conciencia limpiasta, no te falle, no confiaste en mi cariño Jódete ahora, no vengas mendigando amor, no caes Sin confianza no hay futuro Y es la pura verdad Si no hay confianza, no hay futuro en una relación No te dejes llevar por los chismes Que puedes perder un amor verdadero Eso sí, ahora sí Gózate, báilate, gózate, báilate Para eso es San Santiago Báilate, báilate, gózate, báilate, gózate Hájú, báilate, báilate, báilate